En el caso particular mío, mi nombre es Héctor Valdivia, hace tres años, en julio del 2009, perdí a mi padre en lo que llamaron el polo sanitario. Había una recompensación con internados. Nosotros creemos, los familiares, mis hermanos, consideramos que fue producto de abandono de la muerte de mi viejo y lo más grave del caso fue cuando reconocimos el cuerpo, estaba todo lastimado e hicimos algunas presentaciones reclamando que alguien se haga responsable. Pero bueno, todo quedó a la nada porque, como todos conocen, en Malvinas parece que todo quedó a la nada. Y a partir de eso comenzamos a ser solidarios con aquellos que están emprendiendo este reclamo por justicia hay casos mucho más graves que el mío, pero es muy frecuente que los familiares de las víctimas por algún temor o porque no creen en la justicia no se sumen a este tipo de reclamos. Lo que de alguna manera nos damos cuenta que este es el momento para unirnos y pedir justicia no solo por los chiquitos que han fallecido producto de supuesta mala praxis, sino también la víctima del maltrato diario que sufren en estos edificios que dicen ofrecer salud a la población y sobre todo el abandono de personas, que son múltiples los casos. Tanto los que se escuchan en la calle, como las chicas que tienen familia en el afilmenes y que no se animan a hacer las denuncias, por ahí no saben a dónde recurrir a este tipo de denuncias. La idea nuestra es convocar a todos los familiares que se sumen a este espacio que ayudemos a acompañar en la busca de justicia a los familiares y a los chicos y que hagamos todo lo posible para que se pierda miedo y que cambie en Malvinas la atención a la gente que son lugares donde uno entra y no sabe si sale. ¿Es eso? Yo sé que en las provincias...